Muy buenas, míster. Quería preguntarle, ayer conocíamos a través de Grajera algunas de las consecuencias que ha dejado el COVID en el equipo. Quería preguntarle si hay algún jugador más que de alguna manera ha tenido alguna consecuencia y si eso también, hasta qué punto ha influenciado en la trayectoria del equipo en estos meses. No, en cuanto a lo de José lo explicó muy bien él, que no le impide para estar al 100% a nivel deportivo, por lo tanto no ha habido ningún inconveniente. Y en cuanto a la evolución, después de pasar la enfermedad sí que a algunos les costó volver a coger su mejor nivel, pero a día de hoy no hay ningún problema en este sentido, ninguno. Vamos con Bea Cero, de la RPA. Hola, buenas David. Quería hacerle dos preguntas. La primera es preguntarle por Pablo Pérez. Había estado realizando preventivos a lo largo de la semana, o ya estuvo con el grupo, saber cómo está. Y también en la primera vuelta hablaba del Leganés, de llegar por méritos propios, sabiendo que si en esa jornada, antes de Navidad, el Sporting podía incluso pasarle en la clasificación, que podría ser un premio. Si esperaba llegar a estas alturas de la temporada, pues tan pegaditos en la clasificación y con opciones no de pasarle, pero sí de acercarse mucho también a esa posición. Bueno, en cuanto a Pablo Pérez, pues un poco ha sido por precaución, por unas pequeñas molestias. Y ha sido un proceso normal y habitual que se suelen hacer en este tipo de situaciones. Llega en perfectas condiciones, se ha entrenado bien, por lo tanto está a 100% para poderlo utilizar el domingo. En cuanto a la situación con el Leganés, al principio de temporada, sabíamos que son equipos recién descendidos y que tienen un potencial tremendo. Y el hecho de que nos diga que hoy vamos a jugar contra ellos este fin de semana y tenemos la posibilidad de acercarnos a un punto de ellos, pues quiere decir lo bien que se está comportando este año el Sporting, ¿no? No deja de decirme eso, porque el Leganés se está haciendo números de estar arriba y nosotros estamos ahí cerca, por lo tanto hay que estar satisfechos y sobre todo lo que quiero es que lo vamos a competir como lo hemos hecho hasta ahora, que no sea un día diferente. Hemos llevado muchísimas jornadas, el equipo compitiendo todos los partidos, un día con más acierto, otro día con menos y queremos el domingo que no sea menos y estoy convencidísimo que va a ser así. Pasamos a Pepe Pérez de Cadena Cope. Buenas tardes, míster. Yo quería hacerle dos preguntas también. La primera, ¿no? Sabemos esos datos que tiene el Sporting ante los equipos de la zona alta de la tabla, siempre compite, siempre obtiene buenos resultados. Quería preguntarle qué le dice eso a usted y la segunda, si se encuentra algo preocupado por la falta de gol del equipo en los últimos encuentros. Bueno, con respecto a la primera pregunta, me dice que es verdad que contra los equipos de arriba hemos competido, pero es que contra el resto también. Bien, lo único que sí que nos dicen los números es que contra estos equipos hemos salido o victoriosos o creo que solo nos derrotó el español. Cuando digo equipos poderosos me refiero a los que hoy en día están arriba en la tabla, porque para mí hay otros poderosos que a lo mejor no lo están y también tienen mucho nivel. Nos dice eso, que somos un equipo muy, muy, muy competitivo y que bueno, que sí que es verdad que a nivel de puntos, pues en estos partidos hemos sacado puntos. No nos dice nada más. ¿Con esto qué quiere decir? Que contra el Leganés, si no volvemos a tener un acierto en cuanto a interpretación a nivel ofensiva y sobre todo y sobre todo hacer un partido perfecto en defensa, pues no nos dirán nada estos números. Esto hay que refrendarlo partido tras partido. En cuanto a la segunda pregunta. Ah, la falta de gol. Bueno, al final también sabemos que son situaciones. Bueno, sí que es verdad que llevamos toda la temporada que, bueno, intentando trabajar, que no dependamos tanto solo de un jugador, el acierto de un jugador y que los demás jugadores se tienen que añadir un poco en esta faceta. Están por la labor, están intentando. Bueno, esperamos que de aquí a final de temporada estos goles que no se han aportado otros jugadores que no son yuca, pues que se sumen porque nos van a venir muy bien. Pero no estoy preocupado, estoy ocupado en seguir trabajando y que el equipo sabe que hoy en día y a final de temporada los partidos son muy, muy, muy cerrados, se tienen muy pocas ocasiones en las dos áreas y lo que tenemos que intentar, pues está acertado que es lo que no estuvimos el otro día. Pero no pretendamos esperar partidos ahora de hacer muchísimas situaciones de gol, tanto a favor ni que te hagan en contra. No, no lo preveo ningún tipo de partidos de estos. Vamos con Manu Carriles de la TPA Deportes. Hola, míster, muy buenas. Hola. Quedan seis partidos de Liga. No sé si quizá la Conferradina, pero lo más seguro es que el Girona sea del equipo del que más se hable de aquí a final de temporada. Tenéis que jugar contra ellos el 16 de mayo, ese fin de semana. ¿Cómo se gestiona dentro del vestuario el estar pendiente de un rival que viene pisando tan fuerte y con el que hay que jugar en estas seis finales? Es que el Girona ni me preocupa ni me ocupa en estos momentos. A mí me preocupa es preparar bien la semana y lo único que me centra es estar 100%, que el equipo entienda lo que queremos plantear el domingo, lo que creemos que nos puede proponer también el rival, y hacer un gran partido, llegar en las mejores condiciones, tanto físicas como preparación de partidos como emocionales. Y eso es lo que me ocupa y me preocupa. El Girona ya llegará. De momento hay otros partidos por delante que son importantes y que para nosotros lo hemos dicho siempre, lo más importante es lo inmediato. Y partido tras partido, pues, pues, iremos analizando al rival y cuando toque el Girona, pues, ya hablaremos de él. Volvemos con Bea Otero, de la RPA. En relación a la pregunta, David, que te mencionaba antes, Pepe, y también, bueno, por algo que es tangible, ¿no? El hecho de que ante los equipos de arriba, el Sporting, no quiero decir que juegue mejor, pero sí que obtiene mejores números, ¿no? Solo la derrota ante el Español en Corneia al Prat. Hay una palabra que se oye mucho en ruedas de prensa y que mencionas mucho, que es el tema emocional. ¿Consideras que puede ser algo emocional que el equipo salga, no sé si más concentrado? ¿O a qué crees que se puede deber esa situación de competir mejor contra los rivales a priori directos en esa lucha por el playoff? Yo creo que puede haber un cúmulo de muchos ítems, ¿no? Bueno, es probable que con estos rivales el equipo se sienta, por su forma de jugar, muy cómodo, porque quizá lleva menos la iniciativa, puede ser, no lo sé. También puede ser, por las circunstancias han querido que sea así, porque hay una cosa que está por encima de eso. Es que este equipo, y analizamos desde la jornada uno hasta la última, ha competido contra todos los rivales. Contra todos, cuando ha ido perdiendo ha estado metido en el partido, cuando ha ido empatando ha podido ganar. Siempre, todos los partidos. Por lo tanto, no me dice que contra unos hemos competido, contra otros no. Solo me dice que contra uno hemos obtenido unos resultados y contra otros, que son los de arriba, pues solo el Español no ha ganado. Esto quiere decir que con el ganes no vamos a perder o vamos a ganar, no me dice nada, absolutamente nada. Si no estamos al 100% y hacemos un grandísimo partido, tendremos opciones cero. Pero bueno, creo muchísimo en mi equipo. Veo un equipo sin ninguna duda, un equipo muy unido, un equipo que tiene muy claro cuál es nuestro ADN, cómo nos queremos comportar aquí a final de temporada, qué es lo que ha sido durante todo el año. Y en este sentido me transmiten una fiabilidad total y absoluta. Turno otra vez para Pepe Pérez, cadena copia. Que no había pedido, no había levantado la mano, perdón, que no la había quitado antes. Ah, vale, pues volvemos. Vamos con Manu. Manu, sí, ¿no? Manu, adelante. Conecta el audio, Manu, por favor. Sí, ahora, le preguntábamos la semana pasada que las diez jornadas de liga era donde siempre se suele decir que se juega toda una temporada y que esas diez jornadas de liga el Sporting no las había empezado de la mejor manera, que lleva cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota. ¿Le preocupa que un hipotético desgaste físico, mental, que el peor bate de la temporada llegue justo al principio de estas diez últimas jornadas de liga? A mí no me preocupa en absoluto. Yo creo que las dudas están fuera, ¿eh? Hay algunos hoy extremadamente negativos y se saca todo lo negativo. Yo no tengo ninguna duda porque veo al equipo competir y se da la dificultad que tiene conseguir un punto. Pero no lo llevo diciendo ahora porque sería oportunista, ¿no? Lo llevo diciendo desde el principio de temporada. No nos van a sacar del discurso ni de nuestra vía. Tanto cuando ganábamos, este equipo no se ha venido arriba, ni cuando pierde, emocionalmente se va a ir y va a tener dudas. Pues los que duden fuera, pues bueno, pues que duden. ¿Yo qué quieres que te diga? Nosotros no tenemos ninguna ni nos planteamos nada que no sea el siguiente partido. Y la naturalidad que vamos a afrontar los partidos es la que nos dice que si somos competidos como hasta ahora y los planteamos partido a partido, el equipo va a ser sólido, va a ser solvente y luego veremos si cae cara o cae cruz. Lo que tenemos que intentar es que el equipo compita para que sea cara. Eso está claro. Y en este sentido, el equipo lo veo entrenar, lo veo el día a día, lo veo muy ilusionado y no me dice nada lo que ha pasado antes porque yo no me voy a cuatro partidos. Es que me voy a una dinámica del equipo y sobre todo lo que me transmite emocionalmente este equipo porque sé que la categoría es esto. La categoría es esto. El otro día hacemos un partido que si tiene Yuca el paradón que te mete ganas estaríamos hablando de otra cosa, que el equipo ya emocionalmente está bien y es el mismo partido, lo que valoramos las cosas por los resultados muchas veces. ¿Es verdad que debemos mejorar en algún aspecto? Sí, pero es la misma verdad que cuando se ganaba, que había aspectos que a mejorar. Por lo tanto, yo soy muy optimista y veo al equipo muy unido y sobre todo es que lo veo con cero dudas. Esto no me quiere decir que yo vaya a ganar todos los partidos que quedan, ni que los piense, lo que tenemos la idea de hacerlo, pero que me hace ser muy optimista de lo que queda aquí a final de temporada. No tengo ninguna duda porque el equipo así me lo transmite. Pasamos a Ángel Cabranes, de Arnaz Paña. Bueno, de nuevo, quería preguntarle si le gusta hablar de seis finales o asumir como finales estas seis últimas jornadas y lo digo también por el valor de seguir dependiendo de sí mismo que tiene el equipo para atar el playoff. Es que las finales son las que cuando acabas ese partido te ha decidido algo. Nosotros, pase lo que pase el Leganés, no decide nada. No decide nada. Continuaremos y tendremos que seguir haciendo puntos. Por lo tanto, para mí no hay seis finales. Hay un partido que es muy importante, el Leganés, y vamos a enfocar este partido y veremos luego los siguientes cómo son. Porque estamos hablando de seis finales y lo mismo resulta que al final los dos últimos partidos no hacen falta. Y ya hablaremos de cuatro entonces, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar del siguiente partido, que es el Leganés. Vamos a intentar, pues eso, intentar competir a un auténtico equipazo, un equipazo con una plantilla, bueno, impresionante, que en casa tiene unos números de los mejores de la categoría y que es un rival que, bueno, que está ahí arriba también luchando por tener alguna opción más también del ascenso directo. Por lo tanto, un rival muy atractivo, de muchísimo potencial y nos enfocamos toda la energía en el domingo, no en nada más. Últimas preguntas. Lea Otero, RPA. David, el pasado domingo, después de la rueda de prensa, manifestaba que el equipo tenía gasolina, que estaba como una moto, incluso si había que jugar cuatro partidos más para el playoff. Y anímicamente, después de estas tres derrotas y este empate, a una plantilla donde hay jugadores veteranos con mucha experiencia en la categoría, incluso en superiores, pero también hay gente muy joven, ¿cómo está de fortaleza mental esa plantilla? Sobre todo, bueno, pues ese grupo en concreto, o si teme que le pueda pasar factura. Te voy a ser honesta, ay, honesto, el equipo está, igual que dije físicamente, está emocionalmente, igual o mejor. Igual o mejor. Por eso es que no me genera ningún tipo de dudas. El equipo va a competir independientemente de los resultados. Dijimos que teníamos que marcar la diferencia con el resto de equipos en una cosa que nos planteamos de principio de temporada, que era que el equipo emocionalmente, independientemente de los resultados, fuera estable. Y a día de hoy, el equipo me lo está demostrando. Otra cosa son los resultados. Pero a nivel emocional, no tengáis ninguna duda que este equipo va a competir. Manu Carriles, TPA Deportes. David, comentas que dentro del vestuario no hay ninguna duda, que igual las dudas están fuera. Ya sé que es complicado en una temporada en la que no hay casi contacto con la afición, pero no sé si en estas dos o tres semanas te ha dado tiempo a ver o a percibir o a leer cierto pesimismo o más pesimismo que en otras semanas dentro de la afición. Yo no puedo evitar lo que opinan las demás personas. Yo lo único que puedo es gestionar lo que tengo cercano y cercano en mi equipo. Y como aquí no hay dudas, pues me preocupa cero lo que haya afuera. Me preocupa cero. O sea, por lo tanto, los que van a sacar, los que van a competir es este equipo y sabemos que funciona así. Pero no funciona en este equipo ni en el Sporting solo. Funciona en todos los sitios. Cuando se gana la gente por si viene arriba y emocionalmente todo está perfecto y cuando se pierde pues todo está mal y todo es un desastre y todo es pesimismo. Pero no pasa aquí, pasa en todos los sitios. También te digo, yo paseando por Gijón yo noto mucho, 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 mucho todo lo contrario a lo que me están manifestando ahora. Estamos muy bien, vaya temporadón, vamos a meter. Yo he percibido optimismo, al menos de cara a mí lo he notado. Pero ya te digo, independientemente de eso, a mí lo que me ocupa y me preocupa es que no haya pesimismo en mi vestuario, que son los que ellos tienen que al final participar el fin de semana. Y como en ellos no hay ninguna duda, por lo tanto, yo más feliz que una perdiz con mi equipo.